Hola, muy buenas, soy Dibnull, otra vez a la carga de aquí con Alien Rage. Como viene siendo ya casi habitual, vamos a continuar con nuestra misión. Y a ver, que no me acuerdo dónde nos hemos quedado, ahora que digo. Bueno, a ver, con qué me sorprendo, con qué hago memoria. A ver, a ver, con nuestra superpistola. Ah, vale, ya me acuerdo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, qué nos depara esta nave nodriza. Con nuestra pistola cheto. Bueno, esto pinta ya de empezar a la bestia. Uy, uy. No me gusta nada. Uy, otro mechca. ¿Por qué siempre son robots gigantes? Bueno, te esperabas. Uy, no pinta bien. Bueno, por la pistola no hace tan poco tanto, eh. A ver, no. La pistola hace una mierda. Así que, ahora hay que ir reventándola así. No hace nada, hay que ir protegiéndose. Tampoco así. Madre mía, vamos bien. Por la espalda le he visto algo. No, no hacemos nada. Así que habrá que esperar pacientemente y reventarle por la espalda. Bueno, bueno, parece que sí. Va a ser difícil, eh. Y ahí está. Taca, 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 vale. Podreza la cobertura. Me parece fácil. ¿Qué pasa con estos dos últimos mobs? O sea, estos dos últimos... Estos dos últimos mobs son un poco decepcionantes para mi gusto, eh. Y mirad, mirad. Y ya está casi muerto. Y acabamos de empezar. Sí, esperamos un poco más. Pero bueno, vamos a ver. Mejor nos da una sorpresa al final. O algo. A ver. Baja, hijo, baja. ¿Esta? Ah, vale. Hay que ir por parte. Uy, uy, Dios. Ahora, 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 dirá papinazos. No puede ser. Oh, Dios. Mira. Menos mal que me he cubierto. Vale, me cubro. Oh, 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 oh. Mierda, mierda, mierda. Los rayos esos. No, 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 no. Uff. A ver ahí. Vale, vale. Venga, 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 venga. Uy. Mierda, aguanta, aguanta. Corre, 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 corre Ah, ahí, fuera también A ver ahora que nos saca Joder, ya me se ha puesto jodido Antes digo eso Y antes me trolea ¡Hostias! ¿Ahora dónde le doy? ¡Ala! ¿Ala también? Ah, bien, teledirigidos Me encanta ¿Hay que darle la espalda también? ¿Cómo le doy a eso? ¿De aquí, así? Pues tampoco he podido darle así, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Mal asunto Vale, aquí sí le puedo ir dando Bueno, todo va a ser un poco más largo de lo que pensaba Esto es lo que me gusta Las sorpresas A ver, mierda Mierda Corre, 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 corre Ay, 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 ay Ah, mierda Aún me reventará El cabrón este Ah, no se puede hacer el microondas Me cago de hecho ¿Cómo me cargo yo a esto? Ah, bien, guay Ahí, otro Ah, perfecto Bueno, ha sido Ha sido Interesante Ha costado un poco Uy Ahí sí Oh, vamos Qué efecto más malo Por Dios Más mal conseguido Ay ¿Eh? ¿Está? ¿Puede ser? Bueno, pues Vamos a seguir adelante, ¿no? Bueno, nos queda un ratillo de grabar Así que vamos a seguir Eh, a ver Me parece que bueno Este es el último episodio A ver cómo nos sorprende No qué final nos dan Porque, madre mía Vamos a ver Vamos a ver ¿Este tipo de energía cuál es? Caramelo Y a ver, a ver, a ver ¿Qué nos encontramos aquí? Vamos por aquí Vamos con nuestra pistola cheto Otro fuera Venga Eh, eh Me doy Venga, ahí está Ya está ¿Habéis visto qué bien En la pistola cheto, eh? Jeje Oh, mierda ¿Meca, Dios? ¿Boros? Oh, Dios, oh, Dios Oh, Dios, oh, Dios ¡Es gigantesco! ¡No visible armor, Link! ¡No turno a ver por un maldito ¡Suscríbete! ¡Mierda, mierda! Esto era cheto Por lo menos hace algo A ver Ya le la suelto toda así ya Que se coma la que quiera Oh, mierda Mierda, 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 mierda Corre, corre, corre No puedo estar así Ah, no No con este aquí Ahí está Ahí, ahí, ahí Y ese que se escapa Ahí, perfecto Gracias Ahí, dale, dale Perfecto, vale Una araña mecanizada A ver, no hacía falta Esto pinta mal, mal, mal Ah, mierda Ahí tenemos bichejos Pasa, idol, bien Que vaya ahí Ah, no la hago nada Bueno, vamos Seguimos Corre, 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 corre Listo la cheto Listo la cheto Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Mierda, mierda Mierda, mierda Ahí, perfecto Venga, otro, otro Ahí, perfecto Ala Sigamos Me he ido algo gordo Bueno, no dan más regalos Pues aguantar me parece No ¿Qué diablos? No había hecho un dento en esa cosa Se usó el reminente para mí En algún momento Codio para otras Real fascinante Ay, dios Esto va Esto va a costar Un huevo Ah, mierda Listo la cheto Ayúdame Ay, necesito Hostias ¿Qué es eso? Oh, no jodas Mira lo que me faltaba Cambia de posición Mierda Como me bate un bicho de esos La cabronada Ahí, dale, dale, dale Aquí estamos bien Venga Ahí, ahí Un poco más Mierda Dale, 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 dale Ah, joder, que desesperante Oh, mierda Me escucho Amigos Oh, mierda Dios, 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 dios Ay, joder, 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 joder Joder, 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 joder Necesito vida ¿Dónde está? No lo veo Ah, ¿se ha ido? No, no le queda mucha vida Vamos a ir para donde Vamos a ir para donde Oh, mal rollo Ahí tenemos caramelo Perfecto ¿Algún caramelo más? Nada Joder Venga, a ver Vamos a darle Dios, ya verás Nada Bien, empezamos bien Bien, bien Perfecto Verás No va Ah, bueno Jodas No le doy a nada ¿Qué pasa aquí? Oh, no A ver Uno fuera Otro fuera Bien Otro a poco A ver ¿Dónde están los otros? Ah Verdad ¿Cómo pueden pegar? Tanto Yo no Yo recuerdo Vale, ahí Perfecto Vamos a seguir La verdad es que no sé Creo que ya se ha pasado el tiempo de grabación Pero es que En este punto es que no puedo dejarlo ya No sé Pero supongo que se alargará bastante Así que Creo que no va a ser No sé si le he hecho algo Y bueno Creo que vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí mejor Y continuaremos a partir de aquí En el siguiente episodio Y bueno El tiempo ya no da para más Dadle a like si os ha gustado Compartidlo con el gasto de vuestros amigos Y comentad lo que queráis aquí abajo Estaré encantado de leerlo Y suscribiros Para estar al tanto de todo lo que suba Así que ya sabéis Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!